El día de hoy te quiero presentar una nueva página web súper confiable para que nosotros podamos generar ganancias a nuestra cuenta de Paypal, dinero a payer, también lo que tiene que ver con USDT y TRX Tron, ok? En esta oportunidad te vengo a hablar de esta nueva página web de nombre suertudo.net El enlace de registro te lo voy a dejar en el mensaje fijado, pasa por allí crack, te vas a poder registrar totalmente gratis, tan solo con tu cuenta de Google automáticamente harás el registro dentro de esta nueva plataforma. Esta plataforma se encuentra pagando crack, así que es indispensable que sepas eso para que con confianza puedas usarla y de esa manera empieces a ganar dinero pues a diferentes billeteras ya mencionadas. Bueno chicos, una vez que ustedes se registran dentro de esta nueva página web, la interfaz principal que se les va a presentar es la interfaz que están viendo aquí en pantalla. Aquí les va a reflejar el saldo de la cuenta, lo que llevan ustedes acumulados, van a encontrar también los puntos que van a ir generando y van a encontrar la cantidad de tickets para que puedan ustedes participar de sorteos dentro de esta nueva página, ok? Aquí hay un daily checking, cada 24 horas que ingresen a este recuadro donde dice reclamar bono diario, ustedes van a estar obteniendo 10 puntos más un ticket, ok? Luego aquí ustedes van a poder convertir los puntos por centavos de dólar, como ustedes se están dando cuenta yo ya he convertido varios puntos y de esa manera he ido acumulando estos centavos de dólar. Y ya en la parte de abajo van a encontrar el recuadro principal de donde van a poder retirar ustedes una vez que lleguen pues al mínimo de retiro que es un dólar para Paypal, ok? Los pagos te pueden demorar 48 horas, aquí ingresarías el método de retiro, en este caso pues elegirías lo que es Paypal, tienes también para Trunks TRX, para USDT, ok? Aquí está la cantidad de retiro que yo tengo para poder realizar en esta aplicación y pues como ya te dije es fácil de usar, si te diriges a las tres rayitas aquí vas a encontrar tu enlace de referencia, aquí donde dice referidos vas a ingresar y vas a poder copiar tu enlace de referencia, vas a ganar 20 puntos por cada usuario que ingrese con tu enlace de referencia y ganarás también un ticket, ok? Luego encontrarás las tareas que vas a tener, aquí hay acortadores para que tú vayas sumando puntos, ok? Estos acortadores vas a ingresar a visitar sitios web, los cuales te van a ayudar a ganar esta cantidad de puntos que se ven reflejados aquí. Así vas a trabajar dentro de esta plataforma que es demasiado fácil para que tú puedas ganar lo que tiene que ver dinero pues a tu cuenta de Paypal. Espero puedas emplearla Crack, empiezas a ganar dinero y de esa manera pues empiezas a generar ganancias a tu cuenta de Paypal. Cracks me despido, cuídense mucho, nos vemos.